Hola amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar, si quieres aliviar tu menopausia, mira este video, ¿sí? Son simples alimentos, trucos que tú puedes ejercer día a día para que así puedas aliviar esos síntomas que sufres seguramente durante la menopausia. Sí, vamos a ello, tenemos al agua, la sequedad vaginal y la piel seca causada por una disminución de estrógenos durante la menopausia son las quejas más comunes entre las mujeres en este momento, ¿de acuerdo? Por ello debes de consumir alimentos con una buena cantidad de agua y por supuesto también agua de preferencia filtrada. Sí, segundo factor, segundo alimento es el calcio y las mejores fuentes son las semillas de jonjolí, brócoli, col rizada, jugo de naranja, espinacas, etc. Y recuerda de recibir los rayos solares en cortos periodos de tiempo y mientras más zona expuesta o expuesto es mucho mejor, esto lo digo porque absorbe tu cuerpo con mayor facilidad el calcio. Sí, vamos con el tercer componente crucial para aliviar tu menopausia, es la vitamina D. Obtener suficiente vitamina D también es fundamental para la protección de los huesos durante la menopausia. La vitamina D proviene del sol principalmente, así que asegúrate de darte unos baños solamente con unos 15 o 20 minutos es lo ideal. Sí o sí, así te sentirás no solamente con esa vitamina D que sí o sí lo necesitas, sino también con mucha energía, ¿verdad? Y vamos, vamos, vamos con las frutas y vegetales. Ellos te proveerán de fibra y micronutrientes que tu cuerpo está perdiendo rápidamente y por supuesto evitar muchas enfermedades. Y tenemos a los granos enteros, como por ejemplo la avena, la quinoa, la cebada, el arroz integral, proporcionan vitamina B que ayudan a aumentar tu energía, controlar tu estrés y mantener el funcionamiento de quien de tu sistema digestivo. Tenemos al ácido fólico, también se encuentra en granos enteros, ayudan a aminorar el riesgo de, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares que se eleva por supuesto en la menopausia o después de la menopausia. Tenemos también al componente hierro y eso lo vas a encontrar, por ejemplo, en la carne magra de res o de cerdo, ¿no? Por lo tanto, consúmelos. Así de simple, también una gran fuente de hierro es el hígado, son los riñones, huevos, espinacas, lentejas y frutos secos principalmente. Y por último, como ya un último truco, tip o alimento es la linaza. Sí, añada tu alimentación a la linaza porque no solamente contiene fibra, sino también omega 3, proteínas y carbohidratos buenos. Que no solamente te saciarán, sino también, sobre todo, activarán tu horno quemagrasas. Sí, listo, chicas y chicas. Comparte ese video y suscríbete a mi canal, así no te estarás perdiendo de ninguno de mis siguientes videos y además estarás ayudando a tus seres queridos. Y recuerda, deja que los microbios sean tu medicina y que la medicina sean tus microbios. ¡Chau!